Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Lucas 18, versículo 15, Jesucristo dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Traían los niños, y los discípulos comenzaron a reprender a los padres, porque pensaban que iban a ensuciar al maestro. Y Jesucristo se enojó y los puso en su lugar. No le impidas a tus hijos que vengan al culto, que vengan a oír la palabra de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores.